A ver, está estipulado y de forma oficial que si usted quiere comprar, dólares está en 6.96. Usted va a vender, el dólar está 6.86. Ese es el tipo oficial de cambio en nuestro país. Pero, si usted va a las casas de cambio, por supuesto hay diferencia en torno a los puntos que oficialmente está estipulado por el Banco Central de Bolivia. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central de Bolivia durante todo este tiempo. No ha habido modificación al tipo de cambio del dólar en nuestro país. ¿Se tienen que hacer controles? ¿Se están haciendo los controles a estas casas de cambio? ¿Los librecambistas qué está pasando? Son preguntas que le vamos a hacer al viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, al viceministro Silva, quien está ya con nosotros. Viceministro, buen día. Ya lo estoy viendo con seguridad. El trabajo ha sido arduo durante todos estos días, estas semanas, particularmente por la especulación en torno a la compra-venta. Del dólar norteamericano. Buen día nuevamente, viceministro. Buenos días, John. Un saludo a toda la teleaudiencia. Evidentemente estamos realizando este trabajo de control. Porque, John, no podemos permitir que el ágil y la especulación puedan atentar contra la economía del país, pero fundamentalmente contra la economía de las familias bolivianas, que se han visto de alguna manera sorprendidas, están asustadas, diríamos. Porque este tema del dólar es muy sensible. Entonces, la gente, por naturaleza, se deja llevar por el rumor. Ya hemos tenido varias experiencias sobre este caso. Te hacen coser el rumor de que no va a haber gasolina y de pronto están todos los vehículos en las estaciones. Se les indica de que está garantizado el abastecimiento de combustible, pero igual la gente quiere prevenir y está cargando full. Y eso genera una alta demanda. Por supuesto que no es normal, porque no todos los días vas a ver filas de vehículos en las gasolineras. Lo propio ocurre con otros productos y, en este caso, con el dólar, que han hecho coser el rumor de que va a subir el dólar. Entonces, la gente se asusta, se preocupa y va y compra dólares en forma innecesaria en algunos casos y en otras simplemente por temas de prevención. Esto, lógicamente, está generando que el incremento en la demanda de compra de dólares se haya visto en las filas que se ha producido, especialmente en el Banco Central, en el Banco Unión y en algunas entidades bancarias. Porque la gente piensa que va a subir el dólar y tenemos que mencionarlo con absoluta responsabilidad, John. El tipo de cambio oficial del dólar está en 6.96 y ese va a ser el precio oficial que se va a mantener. Es decir, no existe la posibilidad de incrementar el precio del dólar oficial. Por lo tanto, queremos acudir a toda la audiencia de que no se preocupe, que tenga confianza, nuestra economía es estable. Y lo único que estamos haciendo, logrando, cuando vamos a comprar más dólares de lo normal, es que gente inescrupulosa, como algunos librecambistas, se den a la tarea de incrementar el precio del dólar. Otros que ocultan el dólar para pretender incrementar el precio. Yo he estado el día de ayer en Cochabamba y me acerqué a un librecambista, estaba con barbijo, no me reconoció, y le dije, ¿tiene dólar? Sí. ¿A cómo? ¿Cuántos quiere? Un 200 le puedo dar hasta 6.96. Si quiere más, ya es 7.2, ¿no? Quiere mil, dos mil, no hay problema. Entonces, están operando así. Es gente, quienes están haciendo fila en el Banco Central, en el Banco Unión, la mayoría es gente que se vende después esta moneda norteamericana. Entonces, en ese sentido, es de que vamos a presentar la denuncia, John, al ASFI, contra estas personas que están cometiendo agio, que están especulando con el dólar, que están generando zozobra en la población y están atentando contra la economía del país. Viceministro, ¿hasta cuánto se han recibido denuncias del monto en que están vendiendo los librecambistas, el tipo de cambio? Solamente como referencia le digo, en alguno de los reportajes que hicimos, se estaba vendiendo hasta en 7 bolivianos con 20 centavos. Y en definitiva, eso es, no sé, dentro de la legislación boliviana, dentro del Código Penal, hay tipificaciones incluso con cárcel. Así es, John. El agio ya es un delito. El agio es incrementar el precio de un producto más allá del precio autorizado. Y el dólar tiene un precio oficial. 6.96 es el tipo de cambio oficial. Nadie puede vender por encima de ese precio porque estaría cometiendo delito de agio. Y ocultar el dólar, como cuando te dicen, 200 hasta 500 le vendo. Pero si quiere más, se lo consigo, pero a otro precio, eso es especular, porque están ocultando el dólar con la intención de incrementar el precio. Esa especulación también es un delito que está ligado a las ganancias ilícitas, que es un delito mayor que está sancionado hasta con 10 años de cárcel, de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Y en ese sentido es de que el ASFI ha anunciado que va a iniciar estas acciones penales en contra de aquellas personas naturales, como son los librecambistas, por ejemplo, o las personas jurídicas, que pueden ser entidades bancarias o casas de cambio, que estén cometiendo delito de agio y especulación. Y en ese sentido, te reitero, John, nosotros estamos realizando estos controles y hemos identificado varios puntos y personas que están alterando el tipo de cambio oficial del dólar y están generando zozobra en la población, a los cuales vamos a denunciar al ASFI para que esa entidad que regula el sistema financiero pueda iniciar los procesos correspondientes y se sancione a aquellas personas inescrupulosas que están generando este tipo de situación irregular. Bueno, me imagino, viceministro, que dentro de las sanciones, incluso la más leve, tendría que ser la clausura de este establecimiento que vende, especula y comete agio con el dólar y el afectado de la población. Así es, John. La norma señala que se puede suspender temporal o definitivamente estos establecimientos, pero no se descarta iniciar las acciones penales contra los responsables, porque la comisión de delitos es de carácter personal. El establecimiento en el cual se está cometiendo estos ilícitos puede ser también objeto de una clausura y de una suspensión definitiva en el caso que se determine después de un proceso. Por lo tanto, queremos exhortar con el mayor respeto también a las personas, a los librecambistas que tienen todo el derecho de ganar, pero de ganar dentro de los márgenes establecidos, a las entidades, a las casas de cambio, no arriesguen su situación legal a incrementar el precio del dólar, porque vamos a realizar los controles respectivos y vamos a vernos obligados a denunciarlos para que las autoridades correspondientes inicien los procesos que la norma les manda. ¿Cuál es, viceministro, para que la gente también entienda, ese rango que tienen los librecambistas para vender y que la gente se pueda precisamente comprar y no en esa diferencia abismal que tiene dentro del tipo de cambio de 6.96? En tiempos normales, los librecambistas estaban vendiendo en 6.96, 6.97 bolivianos. La diferencia era un centavo. Sí, un punto. Pero ahora están ofreciendo, te reitero, 7, 7.2 y eso ya no es normal. Eso ya es un ilícito y, por supuesto, no se puede permitir, porque estás atentando contra la economía de la gente que se ha asustado, que está en su sobra y que está queriendo invertir sus pesos bolivianos, que está garantizado, es decir, la población no debería tener esa preocupación. Pero bueno, entendemos la reacción de la gente que si retrocedemos hace años atrás, John, tú recordarás que todos los días despertábamos si el dólar ha subido, cuánto ha subido, si ha bajado, si se ha mantenido, porque toda nuestra economía estaba basada en la moneda norteamericana. Hoy no. El peso boliviano es estable, garantiza estabilidad, pero lógicamente la gente no quiere volver al pasado y quiere prevenir de alguna manera y en ese sentido se ha incrementado la demanda de compra de dólares en forma totalmente irregular debido a que algunas personas que quieren afectar el modelo económico, que quieren afectar al gobierno, hicieron coser este rumor malinterpretando la decisión que había asumido en su momento nuestras autoridades, que era más que todo aumentar y potenciar a los empresarios. Bueno, y de entre eso histórico, usted recordará, viceministro, también, que el dólar llegó casi hasta 10 bolivianos, o en su tiempo también rebajó hasta casi 2 bolivianos, pero ahora se mantiene por muchos años, ven, 696 el tipo de cambio que está estipulado por el Banco Central de Bolivia. La gente, viceministro, que quiera denunciar dónde puede acudir, tengo entendido incluso que existe una aplicación para que la gente se pueda contactar y pueda denunciar este tipo de ilícitos que se estarían cometiendo. Así es, John, va a ser importante que nos acompañe la población, no tenemos nosotros el personal suficiente para estar en cada punto de compra y venta de dólares, de las casas de cambio que existen en miles en todo el país, pero en la medida que la población nos ayude a identificar, a detectar a estas personas que están cometiendo este ilícito, nos puedan llamar a la línea gratuita 810-0202 o bajar la aplicación del Play Store, defensa del consumidor, para que inmediatamente sea tomada en cuenta ese reclamo y podamos transmitir a la autoridad reguladora de este sector. Así vamos a hacer una alianza con la población y no vamos a permitir que el agio y la especulación nos gane y afecte la economía por la cual todos estamos trabajando y construyendo para tener una economía estable en el país. Perfecto. Le agradezco mucho, Viceministro, por su atención y el trabajo que usted está desarrollando. Lo acaban ustedes de escuchar. Hay aplicaciones también en la línea gratuita en la cual usted se puede contactar con el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor. Gracias, Viceministro. Buenos días. Un fuerte abrazo, John. Muchas gracias a ti. Perfecto. Tenemos más.